¡Nuestros videos son los peores! ¡Eso, eso! ¡Pendejos! ¡Chulita! Esta canción está dedicada a todos los haters ¡Los te chas! ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay Yo elijo ir pa' arriba y mi sueño me motiva Sé que quiero, ya te digo, y consejos no te pido Nadie me puede parar, tú te tienes que aguantar Me dijiste algún día que no lo conseguiría Hey, que no te escucho, bye, bye, que no me consigues dañar Lo tienes que aceptar, eres un loser total Con tus vibes negativas, envidias que soy creativo Pero eso a mí me da igual ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay Yo me pongo ropa chula, Nike es mi merchandise No me importa, os lo juro, bla, 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 que me decís No entiendo por qué te irritas, por qué me llamas chulita Controla ya tu boquita, porque soy la reina hoy Hey, baby, soy diferente y con lo lista que soy No voy a escuchar a la gente, este consejo te doy Comprar un antiestrés no es de mi interés Y te lo digo en inglés Bye, bye, I'm the best ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay ¿Qué me dices? Bla, 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 baby, sorry, me da igual No te escucho, bye, 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 porque sé que soy muy guay Para los cilindres, que todos saben, pero nada entienden ¡Los hermanos, dos! Y que es Sophie